Aunque la temporada de ciclones no ha terminado, los frentes fríos ya comienzan a afectar grandes regiones del país, por lo que podemos señalar que la temporada invernal ya comenzó en México y con ello el posible incremento en casos de enfermedades estacionales como el COVID o la influenza. Ante este panorama de mayor frío, las autoridades de salud ya han comenzado con las campañas de vacunación para afrontar estas afectaciones de temporada, por lo que ya se han dispuesto centros para la vacunación de personas de todas las edades. Si bien desde hace tiempo, año con año, hay personas que se vacunan contra la influenza estacional, recientemente tras la pandemia de COVID-19 hay quienes prefieren hacerlo contra esta enfermedad. Sin embargo, los especialistas indican que lo más recomendable es vacunarse contra ambas enfermedades y no solo una de ellas, ya que ambas se pueden contagiar en espacios cerrados y por el contacto físico durante esta temporada invernal. Y es que es importante señalar que durante la pasada temporada de influenza 2023-2024, se reportaron 9.131 casos positivos, así como otros 106.805 sospechosos y un total de 326 muertes a causa de la enfermedad respiratoria, mientras que en ese mismo periodo se reportaron poco más de 25.000 casos de COVID y 2.081 muertes. Es por ello que las autoridades recomiendan vacunarse contra ambas enfermedades en esta temporada de mayor frío. Sin embargo, eso despierta una gran duda, ¿es peligroso vacunarse contra el COVID y la influenza al mismo tiempo o debo esperar semanas para aplicarme una segunda vacuna? La realidad es que aunque existe la creencia y el temor de que al aplicarte estas dos vacunas al mismo tiempo pudiera enfrentarse un problema, esto no es así. Te puedes aplicar la vacuna contra la influenza y el COVID incluso el mismo día, de acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Asimismo, el propio Instituto Mexicano del Seguro Social también señala que no existe riesgo en vacunarse contra COVID e influenza al mismo tiempo, y señaló que las personas de casi todas las edades, especialmente aquellas que son vulnerables físicamente, deben aplicarse una dosis año con año para mantenerse actualizados y prevenirse ante nuevas variantes de los virus. En este sentido, el IMSS recomienda que ambas vacunas se apliquen en los niños y niñas de 6 meses de nacidos a 4 años 11 meses, adultos de 60 años o más, personas con factores de riesgo, personal de salud, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia y personas de entre 5 y 59 años que tengan comorbilidades o enfermedades como diabetes en descontrol, VIH, obesidad mórbida, cardiopatías congénitas o adquiridas, insuficiencia renal, personas con cáncer o también con enfermedades que disminuyen la respuesta inmunológica desde el nacimiento, por tratamiento o de forma adquirida. Y tú, ¿ya te aplicaste la vacuna? ¿Te fue de utilidad la información? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte y activar la campanita para mantenerte al tanto de toda la información en cuanto suceda. Gracias por ver el video.